Junior J, ahora no vayan a candalizarse Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de navidad Y el caballito cantando a todos nos va a alegrar Con notas que no recuerdan, el más remoto rincón Escucha el caballito cantando sin pirazón Felicitales, ahora quiero con tono de devoción Feliz Navidad de todo corazón Les deseo un feliz año a los Willy Colón En este homenaje para Héctor Lavó Estoy bomba y plena con flow de Nueva York La gente de la Fania me llamó y me lo pidió Se acerca la Navidad, a todos nos va a alegrar Que el caballito cantando aires de felicidad Se acerca la Navidad, a todos nos va a alegrar Que el caballito cantando aires de felicidad Lola, 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 lola Y andón, tiruriruriru, andón, tirurirura Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Nos falta el agua fiesta en la vecindad Y aunque usted no quiera le vengo a cantar Yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad, a todos nos va a alegrar Que el caballito cantando aires de felicidad Mi niña dorada me llamó Que tiene nostalgia y frío Que allá todo está cundido De nieve y silencio Aunque tiene un buen trabajo Y no se puede quejar Echa de menos su hogar Y a sus amigos Ay, ven, que te quiero ver Ay, ven, que mi casa es tu casa Ven, ven, que te quiero ver, amor En Navidades Ay, ven, que te quiero ver Ay, ven, que mi casa es tu casa Ven, ven, que te quiero ver, amor En Navidades Mi santo compadre me dice Que mudarse fue un error Que si su casa vendió Fue algo impulsivo Si mañana le consigo Una casita en Borinquen Ay, trae a la doña también Mi buen amigo Ay, ven, que te quiero ver Ay, ven, que mi casa es tu casa Ven, ven, que te quiero ver, compadre En Navidades Ay, ven, que te quiero ver Ay, ven, que mi casa es tu casa Ven, ven, que te quiero ver, compadre En Navidades Ya la casa está derecha Le estoy pintando el balcón Le voy a hacer un sopón Tú solo dime la fecha Ay, ven, que te quiero ver Ay, ven, que mi casa es tu casa Ven, ven, que te quiero ver aquí En Navidades Ya de espuma la mañana Se oye del gallo su alegre canto Y las aves con sus brinos Anuncia la Navidad Qué linda está la campiña Encalanada con sus verdores Hasta el purpurio del río Ven, ven a Calamelo Ven, ven a Calamelo Ven y a Calamelo Tráiganme el gran cantón para bailar Ven a Calamelo Debo eso bailar ahora Hasta que caiga mañana en el suelo Se come Ay, que no lo para, Rafael Ahora que yo estoy en inspirado La música suena, la música es buena y yo quiero bailar La caramelo, la caramelo Oye lo mismo con pampleta y hueracha que se ha hecho riego La caramelo, ay súbeme el segundo que estoy en inspirado La caramelo, no ve como baila esa gente hasta ahora que caiga activado La caramelo, poquito a poco llega a pincar La caramelo, ay súbeme el segundo que estoy en inspirado Quizás en este año tengamos paz Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta el fin está Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta el fin está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejón Y que se echa de todo, pa' y olvidemos todo Porque ya gozarlo yo No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No importa, se está acercando diciembre Que estrecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Época de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A la la ley, a la la ley, a la la ley, a la ley, a la ley Los niños con villancicos esperando la Navidad Regalos en el arbolito, se respira felicidad Nos habla abuela de Dios, en la casa ya resuena Canciones del combo Willy Colón Hoy llegó la noche buena Mamá llama a la mesa, la cena ya está servida Abuelo trae las cervezas, se formó la algarabilla Y mientras ya celebramos, las doce con emoción Miro a los míos y doy las gracias La Navidad ya llegó Esto pa' que celebren todos los pueblos Los pueblos latinos ¿Qué clase ya? Abuelo trae las cervezas, se formó la algarabilla Abuelo trae las cervezas, se formó la algarabilla El niño Dios, ya llegó la Navidad Ya son las doce y no llega, es tiempo de celebrar Y como aquí no hay chimenea Santa Cruz toca la puerta, oye, para que pueda entrar Abra los regalos, vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios, ya llegó la Navidad Las luces del arbolito, las luces del arbolito, la comida en la mesa El canto de Villacicos, así celebro mi noche buena, bien buena Abra los regalos, vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios, ya llegó la Navidad Héctor Labo le cantó al arbolito, campanita te pondré Y recuerdo el mapequequequeo, se lo cantó a usted familia Abra los regalos, vamos a celebrar Ha nacido el niño Dios, ya llegó la Navidad Pero piliquen suenan las campanitas Y no son las de Andrés Son aquellas que nos invitan a celebrar Y agradecer la Navidad Que bonito recuerdo, cuando uno escuchaba a los niños cantar Villancicos Un Villancicos como este, así Tengo a saludarte, con mucha alegría Llegó Navidad, llegó Navidad Salud y armonía, para este día Te traigo alegría Aquí llegamos por si tú creías Que yo no venía Después de María Vengo a saludarte, con mucha alegría Llegó Navidad, llegó Navidad Salud y armonía, para este día Te traigo alegría, por si tú creías Que yo no venía Que yo no venía Que yo no venía, después de María Vengo a saludarte, con mucha alegría Llegó Navidad, llegó Navidad Salud y armonía, para este día Te traigo alegría Aquí llegamos por si tú creías Que yo no venía, que yo no venía Que yo no venía, después de María Que viva, viva, noche buena Viva Navidad, brindo mi amistad Ven en boca de paz A la gente buena, a la gente buena De la patria mía Te traigo alegría, por si tú creías Que yo no venía, después de María Este año sigue, mi traigo es el chorrito Con hierbabuena, coco Y cannabis Medicinal Amo el mío, adelante Ay, ay, venga De fiesta Ahora con Arnaldo El más querido Y yo te quiero mucho Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Me siento contento, me voy de fiesta No hay quien apague mi vacilón El fin de semana me voy de rumba Esta noche amanezco cualquier rincón En la tierra mía yo siempre gozo Percibo alegría en mi corazón Que no está contento, que se motive Que beba todo el mundo que sobra ron Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Unámonos todos en esta gran fiesta Roguemos la diosa esta Navidad Unámonos todos en esta gran fiesta Roguemos la diosa esta Navidad Que el hijo que se ha descarriado Pueda regresar a su santo hogar Que el hijo que se ha descarriado Pueda regresar a su santo hogar Tan Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Esta Navidad, tan caliente Que la familia se ve bonita Rezando juntas en la Navidad Que la familia se ve bonita Compartiendo la Navidad Y esta Navidad Goza la Navidad Rumba esta Navidad, fiesta esta Navidad Bailar Tan Navidad, tan Caliente, tan Navidad Me huele a San Concho, me huele a Roma Arroz con gandulo y lechón asado A pavo relleno, a manzana y uva Esto huele a Roma por todos lados A pavo relleno, a manzana y uva Esto huele a Roma por todos lados ¡Bien duro! Yo le voy a pedir a los reyes Que me traiga la planta nueva Que cuando prenda ella no suene Y que no haga Yo le voy a pedir a los reyes Que me traiga la planta nueva Que cuando prenda ella no suene Y que no haga Quisiera contarle mi nueva historia Y mi realidad Quisiera contarle mi nueva historia Que cuando prenda ella no suene Que cuando prenda ella no suene Y que no haga Cuando más profundo estoy descansando Para trabajar Plinco y me levanto Creo estar soñando y no pasa nada Es que combustible se le acabo Que tristeza me da Pero que suena y suena Que mucho suene Y que mucho suena Esa condena Yo le voy a pedir a los reyes Que me traiga la planta nueva Que cuando prenda ella no suene Y que no haga No va a pasar conmigo Si están todos mis amigos Vamos a hacer un rumbo En esta Navidad Te voy a pasar con mi gente Y un pa' todos mis amigos Vamos a hacer un rumbo En esta Navidad Te voy a pasar con mi gente Y un pa' todos mis amigos Vamos a hacer un rumbo En Navidad Vamos todos a celebrar La fiesta de noche buena Y el nuevo año que va a llegar Solo no interesa Que venga repleto de felicidad Y que nos traiga la alegría Y que la familia Le viene la paz En esta Navidad Te voy a pasar con mi gente Y un pa' todos mis amigos Vamos a hacer un rumbo En esta Navidad Te voy a pasar con mi gente Y un pa' todos mis amigos Vamos a hacer un rumbo 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 Abre tus ojos, mira hacia arriba, esto es Navidad mi hermano con mucha alegría Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la noche buena con mucha felicidad La, 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 Navidad, tiempo para disfrutar Navidad, ya llego la Navidad, Navidad, tiempo para celebrar Es que es tiempo de alegría, de bonita carabía La familia está contenta y el pernil está en la mesa Ya la fiesta está empezando, tome amigo de ese trago Dame un pedazo de lechón, que se ve bien sabrosón Una llamada a un amigo, viene a celebrar conmigo Esta linda noche buena, una Navidad contenta Es que es tiempo de Navidad, ya casi la noche es buena Vamos a todos celebrar, olvídate de tus penas Ja, 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 que la Navidad te huele a ella A mí me huele a caribayola, a pasteles, a buñuelos, a pernil Oye, soy Carrauno ¡Uh! ¡Uh! Carrauno Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido no, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Que bueno pa' bailar, mira mulata, vuelven a tocar Navidad que vuelve, tradición del año Otros van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Otros van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, verde la parranda En noches de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año Otros van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' l'olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va